Hola, soy Manu Barrios y estoy en Guadalajara. Acompáñenme a arreglarme para el desfile de Benito. Lo que espero de este desfile es ver la esencia de Benito. Es la primera vez que me invitan y la verdad estoy súper emocionada. Y está celebrando 15 años, entonces quiero ver la tradición tapatía, la tradición mexicana con toda esta locura de Benito. ¿Cómo definiría mi estilo full auténtico? O sea, la verdad no sigo una moda, nunca he seguido de seguir modas. Entonces, pues lo que me gusta, eso lo agarro y no me importa si está o no está de moda, o si combina o no combina. Yo acompaño momentos especiales como estos, estando súper presente con la gente que quiero, compartiendo un drink, viendo un atardecer. Mi drink favorito es una skinny margarita con tequila, agua mineral y a veces le pongo gomitas, pero es una delusión. Oigan, les cuento que ayer me invitaron a la hacienda Patrón, que es donde producen el tequila Patrón, que es 100% mexicano y artesanal. Y pude ver todo el proceso de producción, que para mí fue algo increíble, porque es desde el principio donde sacan el agave, lo cocinan, pudimos probarlo, pudimos ver cómo se producía, hasta ver literal el tequila salir de ahí. Y fue una belleza. Obviamente mi parte favorita fue la cata con toda la gente que nos está acompañando, con Benito. Bueno, fue un momento bien especial. Para mí es súper importante para colaborar con una marca que tenga los mismos valores que yo y sobre todo que cuida el medio ambiente como lo hago yo. ¡Suscríbete al canal!